y ese es el rapi ese rapi tú te pones ahí para que lo toques ese es para cuidar también hay tantos artistas de joya no pero si yo tengo una amiga una american woman ya que amiga mía ya viene para acá y la pregunta del millón la mujer es venta no 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 vamos a tener una máquina y me hace que estemos según tú sabes que quien sabe inglés ¿Quién? Un primo mío. Ah, sí. Un primo mío. Ok, ok. Dime un segundo. Dime tu pasaporte. Tu pasaporte. Eh, espérate. ¿He tiene un pasaporte? Pasaporte, sí. ¿Sabes? ¿Puedes llamar? Sí, 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 puedo. Wow. Estamos listos. Eh, eh, eh. Mira, americana. Si tú quieres saber bailar, aprende a ver. ¿Dónde te danes? Bachata. La bachata. La bachata se baila como que tú te cojo. ¿Eh? ¿Eh? Y como que te acuerdas de algo y te duele. Oh, my God. He's crazy. A ver, 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 a ver. Si, 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 si. El patrón me votó de mi trabajo en la panadería. Si, 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 hijo. Oh, oh, oh. A mí se me ocurrió meterlo todo al día en la lotería. Si, 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 sí, oh. Oh, 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 oh.